Danael, de 24 años de edad, fue capturado en flagrancia a quien le fue incautado un arma de fuego tipo escopeta, con la que minutos antes estaba realizando disparos sin ningún objetivo en específico. Este en el asentamiento humano Acuario, se logra la captura de una persona, quien se encontraba en estado de embriaguez, haciendo disparos con una escopeta calibre 16. Este sujeto se encontraba realizando estos disparos en el que resulta lesionada con arma de fuego una menor de 17 años de edad, quien de inmediato es llevada a un centro asistencial y actualmente se encuentra en una clínica en Barranca Bermeja. Esta persona es capturada en flagrancia por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, se le encuentran en su poder también dos cartuchos percutidos, asimismo había lesionado a una menor de edad que transitaba por el lugar. El capturado se encuentra en este momento en las diferentes audiencias, donde un juez de la República le determinará su situación jurídica. La Policía Nacional y la seccional de tránsito y transporte en la vía Río Ermitaño lograron la captura de dos hombres y la incautación de 240 kilogramos de marihuana, los cuales venían camuflados en 16 cajas de cartón. En las últimas horas, gracias a los diferentes controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte sobre la troncal del Magdalena Medio, exactamente en el sector de Paratebueno, perteneciente al municipio de Cimitarra, se logra la captura de dos personas, la incautación de 240 kilos de marihuana prensada tipo Cripi, las cuales eran transportadas en un vehículo tipo camión con un trasteo que cubría la ruta Bogotá-Cartagena. Dentro del marco de la campaña Somos Uno, Somos Todos contra el Narcotráfico, el Departamento de Policía del Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región. Importantes resultados, llevamos más de cuatro toneladas de estupefacientes en lo corrido del año en diferentes incautaciones en todo el Magdalena Medio. La Policía Nacional invita a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123 y 165 las 24 horas del día que permita evitar la comisión de cualquier tipo de delito.